Se discutió concretamente qué sucede con los subsidios que el Estado Nacional establece actualmente para el precio tanto del gas como de la electricidad. Y bueno, estamos hablando de las propuestas que realizó el Estado Nacional respecto a estos temas, todavía no hay ninguna conclusión. Sabemos que a partir del 1 de junio sí va a empezar a regir una nueva tarifa del gas y también de la electricidad. Lo que no tenemos claro es cuál es el aumento que va a haber. Lo que se discutió justamente en las audiencias es qué porcentaje de esos subsidios que el Estado brinda en las tarifas se quitaría. Bien, bueno, ¿esto impactaría de qué manera a los usuarios? Básicamente en un aumento en la tarifa específicamente tanto del gas como de la electricidad que va a empezar a regir a partir del 1 de junio. Desde posicionamientos en los cuales se plantea que es imposible realizar un aumento de tarifas por la situación económica, macroeconómica que estamos viviendo. Con posiciones más intermedias como las nuestras que planteamos que es necesaria la gradualidad en estos aumentos de la tarifa porque también es insostenible la producción y la distribución del gas si no se realizan aumentos y continuamos con un congelamiento de tarifas. Así que expectantes para ver qué es lo que finalmente después de que se realizaron estas audiencias que hay que tener en cuenta que no son vinculantes, resuelve el Estado Nacional. Recientemente tuvimos un aumento del gas, pero tenemos que aclarar que dentro de la tarifa del gas hay tres segmentos distintos. El primer segmento tiene que ver con la producción, que es el precio del gas, es decir, cuánto cuesta a los productores sacar ese gas. En segundo lugar tenemos el precio del transporte y en tercer lugar tenemos el precio de la distribución. Tanto el precio del transporte como la distribución se modificó este año. Lo que no se había tocado y existían subsidios por parte del Estado Nacional era respecto de la producción, respecto justamente del precio del gas. El Estado Nacional actualmente subsidia más del 75% de ese precio del gas y lo que se discutió justamente en estas audiencias es cómo se puede realizar la quita progresiva de esos subsidios ya que es insostenible para el Estado Nacional, dado el aumento del precio del gas internacional, continuar con este nivel de subsidios. Lo que nosotros decimos es que esta segmentación de tarifas que propone el Gobierno Nacional a nosotros como subdistribuidoras nos va a llevar un tiempo poder trasladarlas en la facturación y eso no se puede hacer de un día para el otro. Así que entendemos que en 15 días o antes deberíamos tener noticias claras de cuál va a ser la segmentación y cuál va a ser el aumento de la tarifa de gas.